Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 13 de Agosto Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, versículo 11 Dios hizo esta creación y amó lo que creó. Dios se agradó en sí mismo y en sus propias perfecciones, así como en la perfección de su obra. Cuando llegamos a la redención, no es esta una tarea pesada que se le imponga a Dios por necesidad moral. Tampoco es algo que tomará a Dios por sorpresa, de modo que tuviera que dejarlo todo para solucionar un problema. Dios quería obrar la redención. Redimir a la humanidad no era una necesidad para Él. No tenía que enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera por la humanidad. No te imagines a la Trinidad sentada en torno a una mesa en el cielo tratando de pensar qué hacer, debatiendo si valía la pena salvar a la humanidad o no. Nada estaría más alejado de la verdad. Jesús vino voluntariamente para morir en la cruz. La redención fue voluntad gozosa de Dios. Una madre no tiene que levantarse a alimentar a su bebé a las dos de la mañana. No hay ley que le obligue a hacer algo así. No tiene que darle a su bebé el cuidado amoroso que le brinda. Quiere hacerlo, lo hace porque le agrada hacerlo. A Dios sea la gloria, grandeza sobró. Amó tanto al mundo que a su Hijo nos dio. Rindió Él su vida, ganó redención. La puerta a la vida a todos abrió. ¡Oh, qué maravillas las obras de Dios! Hay gran regocijo por su Hijo Jesús. Más puro, más bello, más grande será. Cuando le veamos, nos transportará. Fanny Crasby Oremos Oh Señor, observo la creación que me rodea y casi puedo ver cómo te agradas al ver mi corazón redimido. Tu obra perfecta te permite mirar mi corazón y ver parte de ti. Honor y alabanza al Señor Jesucristo, mi Salvador. Amén. 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 Gracias.